Hace muchos años no existía la televisión por cable. Hacía falta usar antenas. Ned dice que se las llamaba orejas de conejo, porque la verdad es eso lo que parecían. Pero con estas orejas se podían ver y oír cosas increíbles. Algunas personas pueden hacer lo mismo. Es lo que conocemos como canalizar. Estas personas parece que tuviesen una antena interior que les permite oír voces que los demás no podemos oír. La más conocida por tener esta habilidad fue G-Synight. En 1977 pudo canalizar a un ser llamado Ramza, que al parecer vivió en un lugar llamado Lemuria hace 35.000 años. Pero por cada uno de estos contactos, ¿cuántas voces desconocidas están flotando por ahí, esperando ser escuchadas? Su habitación es la que tiene la cama grande. Y una cocina. Vaya, qué maravilla. Si necesitan algo, marquen el 29. Ahí estaré yo, Alice. O pueden llamar a la puerta que dice Poster, mi hijo y yo vivimos en el tercer piso. ¿Eres la propietaria? Oh, no. Solo trabajo aquí. Qué guay. Me ha encantado conocer a tu madre. ¿Esto es tuyo? No. No, es mío, lo siento. Mi abuelo tocaba la guitarra, al menos eso dicen. No lo entiendo, señor B. ¿Qué tiene que ver la comida con una clase de historia? Esto es el Mississippi. No se puede separar la historia del sur con la de la cocina sureña. Cangrejo, pan de maíz, judías, café, moca. Suena como la historia de una indigestión. Eh, ¿alguien sabe de dónde viene el nombre de bocados de perro? No los harían con carne de perro, ¿verdad? No. Las cocineras de las plantaciones se los arrojaban a los perros para hacer que se gallaran. Bocados de perro. ¿Ves? Es historia. Esa es otra parte de la historia del Mississippi. El blues. Donde mamá va a tocar solía ser un club de blues, ¿no? El Jay. Uno de los primeros. Muchos músicos famosos del blues tocaron en ese club. Son House, Nat Woodman, Robert Johnson... Sacotas. Espera, ¿Sacotas era un músico de blues? No, Sacotas es lo que me olvidé de comprar. Fee, ¿podrías preparar el pan de maíz? Claro. Vamos, volvemos enseguida. Pan de maíz. ¿Qué estás haciendo? Eh, intentando afinarla. ¿Para qué? Ahora lo verás. Kali, suena estupendamente. ¿Te lo acabas de inventar? Sí. Bueno, eso creo. Molly, ¿vas a entrar? La señora Clemens quiere conocerte. Sí, lo siento. Molly Phillips, actuaciones viernes y sábado a las ocho de la tarde. ¿La encontré? Señora Clemens. Hola. Le presento a Molly Phillips. Encantada. Es un honor poder tocar en su club. Espero estar a la altura de su historia. La historia no ven de entrada, señora Phillips. Ahora es un club de música pop. Por eso la contratamos. Claro. El blues tuvo su momento, pero eso fue hace mucho. Estoy encantada de que haya venido. Gracias. ¿Y ahora podríamos firmar un par de documentos? ¿Puedo curiosear por el local? Por supuesto. Ooh-hoo. Ooh-hoo. Ah-ha. Ooh-hoo, yeah. Elnor, come and wipe my brow. Only you can soothe my fevered brow. Tender touch is all that comforts me now. Estamos listas. ¿Un momento de inspiración? Sí. Debe de ser el lugar, porque no tiene nada que ver con lo que yo hago. ¿De qué va? Bueno, es un hombre que le canta a una mujer, pero entonces empieza a hablar del diablo. ¿Y ya tienes la melodía? Elnor, the devil, is near to my door. Soon he will be coming through that door. And when he gone, I fear I'll be no more. ¿Qué está haciendo? Bueno, es una... canción acaba de ocurrirse. ¿Así, sin más? Sí. Creo que me han inspirado todos los músicos que han tocado. Creo haberse lo dejado claro, señora Phillips. Ya no tocamos blues en este club, ¿lo entiende? Si no le importa hoy, me gustaría cerrar pronto. Cariño, aún no sé lo que es el mock cutter, pero está muy bueno. Realmente delicioso, Ned. Gracias. La ocra es viscosa. Se supone que debe ser viscosa. Está bien. Al primero en quejarse le toca lavar los platos. Vamos, Kari. Tú ya has cumplido, Ned. El sofá es todo tuyo. Después de comer, toca relajarse. No, 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 no. ¿Qué? Esa es la canción que estaba tocando antes. ¿Dónde la has oído? En ninguna parte. No, no, tenemos que haberla oído antes. Vamos, adelante. Tócala otra vez. No, 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 no. Es aprendizaje. No, 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 no. Lo de la isla está oído. No sepa esa Mayura. No te olvidas lasuladas que yo he dicho. stuff lost. Vaya, vosotros sí que sabéis improvisar. ¿Canalizando? Ocurre constantemente, las personas recogen vibraciones, ondas de sonido... Fiona, tiene que haber una explicación más sencilla para esto. Es verdad, Fiona, ya oíste a Kari. Hasta él cree que habéis oído la misma canción en alguna parte y que os habéis olvidado de ella. ¿Olvidarnos de ella? Escucha, Eliano, el diablo se acerca a mi puerta. Siento que muy pronto la atravesará y cuando se marche me temo que no estaré aquí. ¿Acaso crees que olvidaría una letra así? Eh, a mi edad tengo suerte de acordarme de mis propias letras. Muy bien, vámonos. Adiós, mamá. Adiós, amor mío. Pescad mucho. Intenta canalizar tus deberes de álgebra. Einstein estará en alguna parte. Ja, ja. Vámonos. ¿Lo ves? Los lunes está cerrado. ¿Para qué querías venir? No lo sé. Pienso que esa canción tiene alguna relación con este club. ¿Con el club? Vale, aunque todos estuviésemos sintonizados en la misma onda cósmica o lo que sea, yo no estaba en el club cuando toqué la canción y tampoco mi padre. Tiene que haber alguna conexión. Me gustaría conseguir el resto de la letra de la canción. No creo que lo vayamos a averiguar esta noche. No creo que lo vayamos a ver. Ábrela. Oye, alguien ha estado toqueteando mi guitarra. No la deje así. La tenías afinada en sol mayor, ¿no es cierto? ¿Y quién canta en la? Yo. Está bien. Esta es la parte que tu madre cantaba. La tenías afinada en sol mayor, ¿no? La tenías afinada en sol mayor, ¿no es cierto? Qué fuerte. Y que lo digas. Estaba esperando morir. Que alguien viniese a matarle. Esto me pone los pelos de punta, Fee. ¿Podemos irnos? Sí. Vamos. ¿El resto de la letra? Me vino anoche. Te vino. Fui al puente que hay al lado del club. Y las dos últimas estrofas vinieron a mis dedos mientras tecleaba el resto. ¿Estuviste en el club? Carrie vino conmigo. Mamá, mira la última estrofa. Oh, Eleanor, dile que lo mío es mío. No dejes que el diablo se lleve lo que es mío. El que escribió la canción sabía que alguien iba a matarle y también a robarle algo. Esta canción quiere que averigüemos quién era el asesino y qué robo. ¿La canción quiere qué? No, no, verás, Fee. No sé si te han venido esas estrofas o si te las has inventado, pero eso no hace que sea una realidad. Tú escribes sobre cosas que pasan en tu vida, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí, pero... Entonces, ¿qué tiene de raro que otra persona haga lo mismo? Ened, te sabes la parte de la armónica, ¿verdad? Sí. ¿Crees que es solo una vieja canción que hemos oído en alguna parte? Oye, tengo un amigo que es músico. Tiene una tienda de discos cerca de aquí, con una gran colección de temas de blues. Si esta canción existe, él lo sabrá. ¿Podemos ir? Ned, Fee no tiene nada que hacer como los deberes, por ejemplo. No. ¿Una excursión? Frank tiene una colección increíble. Sí, te lo dije. Tengo casi todo lo que se ha hecho en vinilo, pizarra y acetato. Esa... Esa canción que estás buscando, ¿por qué no me la cantas un poco para que me sea más fácil buscarla? And when I come and wipe my brow Only you can soothe my fevered brow Your tender touch is all that comforts me now ¿Estás bien, Frank? Natty Bookman Era uno de los mejores del blues del Delta Su primer álbum fue el mejor Ya no quedan demasiados ¿Podemos oírlo? Claro, ven y te lo pondré No sé, es que la verdad No sé, no sé, no sé Es esa, es la misma melodía. Sí, la letra es diferente, pero... Es pésima. Déjala, señora. Ella tiene razón. La letra es pésima. Natty fue una estrella fugaz. Brilló durante un tiempo hasta que se quemó del todo. Pasó mucho antes de grabar su primer disco. Nadie le prestaba atención. Y de pronto, tuvo un repentino momento de creatividad. Ocurrió aquí, en Clashdale. Una noche en 1936, salió al escenario y algo extraño había ocurrido. Encontró su estilo y nadie se lo podía creer. Fue un auténtico innovador, pero sus letras siempre fueron pésimas. ¿Esas estrofas te las has inventado? Han salido de un esfuerzo familiar. Pues te diré algo. Tu familia tiene lo que llamamos un caso agudo y firme de Bloss. ¿Puedo comprar el disco? Claro. Aunque por ser amiga de Ned, te lo regalo. Gracias. Sí, por 20 pavos. ¿Me adelantas la paga? Claro. Gracias, señor. De nada. ¿Una bolsa? Sí. No tengo. Vale. Vale. Tengo el disco. ¿Todos oísteis la canción? Pero ¿de dónde sacó mi madre la letra? Yo no me he inventado nada. ¿Papá Oso? Hola, Cap. He buscado el Club Jail en unos libros antiguos de Bloss. ¿Alguna historia de asesinatos sin resolver? ¿Adison Foster? ¿Era un músico? No lo dice. ¿Ese tal Foster estaba casado? Dice que el club fue adquirido por su esposa, Eleanor. 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 ¡Eleanor! Mamá, mamá, tengo que hablar contigo. Fiona, estamos ensayando. Mamá, es importante. Muy bien. Haremos un pequeño descanso. Mamá, ya sé por qué mataron al que escribió esa canción. Fiona, es solo una canción. Natty Bookman tuvo un momento de creatividad en 1936, ¿verdad? Fue el mismo año en el que un tal Addison Foster fue asesinado en este club. Fiona, este no es el mejor momento. Mamá, Addison Foster se casó con una mujer llamada Eleanor. Nunca encontraron al asesino. Y si Natty Bookman estaba... Tiene razón, señora Clemens, lo siento mucho. ¿Qué están intentando hacer? Terminaremos el ensayo y después... No, ya les he aguantado bastante a todos ustedes. Lo que ocurrió en el pasado en este club forma parte del pasado y nadie va a removerlo. Tal vez sería mejor para todos que buscase en otro lugar donde poder actuar. Adiós, señora Phillips. ¡Oh, Fee! Yo no lo he hecho, lo juro. Ha salido solo. Señora Clemens, lo siento. Addison Foster. ¿Sabe lo que ocurrió? Solo tenía seis años. Vivíamos a un kilómetro de aquí. Esa noche, mi padre volvió tarde. Traía consigo un gran baúl que arrastraba pesadamente. Tenía una mirada muy extraña. Sabía que había hecho algo terrible. Vio como le miraba y se acercó hasta mi cara. Entonces me dijo que nunca dijera nada de lo que había visto. A nadie. ¿Nathy Buckman era su padre? ¿Nathy Buckman era su padre? A eso se refería Foster cuando hablaba de que le estaban robando su alma a su música. No fue hasta más tarde cuando me di cuenta de que mi padre hacía pasar la música de Foster como propia. Y que había matado a un hombre para tenerla. Yo me fui lejos y no volví a hablar con mi padre. ¿Pero volvió aquí? Después de que muriese. Toda mi vida estuve ahorrando para poder comprar este club. Quería arreglar lo ocurrido. Empezar de nuevo. Cambiar la música. El local. Como si nada hubiese pasado. Pero jamás desaparecería lo que ocurrió aquella noche. Y no hay manera de poder cambiar eso. Creo que sí la hay. Así que su familia nunca se fue. Tardé en darme cuenta de que todo empezó cuando la conocimos. Alice, hola. Gracias por venir. Esta es la señora Clemens, la dueña del local. Me alegra que haya venido. Agradezco su invitación. Pero, ¿de qué va todo esto? Tengo algo que perteneció a tu abuela, Eleanor. Algo que perteneció a tu familia. Pero primero, hay algo que deberías escuchar. Gracias y bienvenidos al Yale. He invitado a mis amigos a que subieran aquí y vamos a tocar un tema muy especial que se llama Última Noche de Blues. Fue escrito por un hombre llamado Addison Foster. Hay mucho que contar, cielo. Te lo aseguro. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al blues, muchachos. Come and wipe my brow Only you can soothe my fever brow My tender touch is all that comforts me Not love Eleanor the devil's near to my door Soon he'll be coming through that door When he gone, I fear I'll be no more Oh, hee, hee Uh-huh, yeah Oh, hee, hee ¡Gracias!